¿Has llamado yo a papá? Luego le llamo, ¿vale? Es que luego se te olvida. Vale, le llamo ahora. Es que ha cambiado de teléfono. Me lo dio cuando fuimos al hotel. Esto es un número nuevo. A ver, ¿por qué a esta vez se le ocurre cambiar de teléfono? Te va de aquí y antes. ¿Vale? ¿Ya vemos? Ahora calladito me deja... Francés, un millón de euros. Completo, dos millones. Y tal... Ah, una clienta. Este hijueputa me lo mató también con chicas. Cerda, déjeme en paz. ¿Cerda? Papá, ¿te ha llamado cerda? No, 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 cariño. ¿Cómo me va a decir papá eso? No, yo creo que ha sido una equivocación. No sé, un cruce de líneas o... No te preocupes, papá. Yo creo que nunca nos hemos hablado así, ¿vale? Yo creo que he marcado mal. Déjame ver el número otra vez. Ahora va bien. Eso es. ¿Y esta perra otra vez? Oiga, ¿me puede dejar en paz? Un momento, un momento, un momento. No cuelgue, no cuelgue, por favor. Creo que ha habido una equivocación. Disculpe, por casualidad no conocerá... a un tal Adolfo. ¿Adolfo? Por favor, no, no, en serio, por favor. Déjame el teléfono, ¿vale? Me he quedado sin móvil, me he quedado sin móvil. Perdóname, me he quedado sin móvil. No tengo dinero para pagarlo. ¿Vale? Por favor, déjame. Genial. Sí, le he dado tu número a mi hijo. Sí. Marta, Marta, Marta. Esto no es lo que parece. Mira, te has superado. Eres... Eres un cerdo. Escúchame, es mi vecina, Marta. No es prostituta, ¿vale? Todo esto es una equivocación. Todo tú eres una equivocación. Mira, ¿sabes lo que te digo? Adolfo, te prevengo. Como Jorge me venga contando que te ha visto con una de esas... Que te ha visto con una de esas mujeres, te juro que no lo vuelves a ver en tu vida. ¿Me sigues? Incomprensiblemente tu hijo quiere hablar contigo. Te lo paso, cerdo. Papá. ¿Qué pasa? Nada, hijo. Que no me he lavado hoy y tu madre le ha dado por echármelo en cara. ¿Qué quieres? Verte. Bueno, pues nada, claro. Cuando tú quieras, nos vemos. El viernes. ¿El viernes? El viernes. ¿Quieres que te lleve jabón? Ya me lo compro yo. Gracias. Un besito. Adiós, papá. ¿Sabe qué? Yo no pierdo mi tiempo con usted. Quiero a mi hija, así que haga lo que tenga que hacer. ¿Ya tienes trabajo? No. Pero lo encontraré. ¿Y se puede saber de qué? ¿Tú también piensas que voy a ser incapaz de encontrar trabajo? No, lo que digo es que hay muchas licenciadas con tres idiomas, con veintipocos años y sin cargas familiares y... ¿Y están en paro? Muchas gracias, mamá. Tú siempre tan animosa. Marta, cariño, ¿para qué tienes que salir a la calle a buscar un trabajo que en tus condiciones puede resultar horrible? ¿Pero qué? Ahora resulta que no confías en mí. Pues yo sí, yo sí. Tengo idiomas, tengo estudios. Sé que puedo hacerlo. ¿O quieres que me pase la vida siendo la perfecta ama de casa? Una perfecta ama de casa con pasta. Con pasta. ¿Pero para qué quieres trabajar si no necesitas el dinero? Pues porque... Mamá, estamos en el siglo XXI. Las mujeres trabajan. Mírame. Dios, parezco de otra época. Pocas mujeres pueden permitirse el lujo de tener su situación económica resuelta sin tener que soportar a un insustancial a su lado. Puedes vivir de la renta, ¿sí, hija? Mamá, no me entiendes. Escúchame, hija, te lo voy a decir más claro. Eres una mujer libre. Puedes hacer lo que quieras. Puedes acostarte con quien te dé la gana sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Qué más quieres, nena? Sexo y dinero, la solución a mis problemas. Mamá, me parece que tú y yo no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Empezamos? Querido hijo, ayer fui a hacerme unos análisis. Y después el chofer me llevó a hacer la compra. Ya, no me mires así. ¿Qué va a ser cuando sepa que usted no es millonaria, ni tiene chofer, ni carro, ni palacio, ni nada? Mira, mi hijo vive en Venezuela y hace 20 años que no ha vuelto. Y el día que venga será para mi entierro y entonces ya me da la todo igual. ¿Qué más? Bueno, el colesterol lo tengo un poco alto. Pero más bajo que la última vez. Y el azúcar, así, así. Pero no te preocupes, hijo mío, porque estoy muy bien. ¿Cuánto me gustaría que estuvieras aquí? Eso. ¿Cuánto me gustaría que estuvieras aquí? Oír tu voz, decirte que te quiero, abrazarte, besar tu carita linda. Sol. Tenerte a mi lado. Sol. La vas a tener a tu lado, no pasa nada, mi vida. Ya. ¿Testigo? ¿Testigo no inclina? Pues un testigo es una persona que va a un juicio y declara algo. Un testigo, coño, la propia palabra lo dice, Balú. Un testigo. ¿Juicio? Pero, ¿tú estás loco? ¿Loco? ¿Loco qué? Que no pasa nada, hombre, que no pasa nada. Yo lo único que os estoy pidiendo... En fin, que lo único que os estoy pidiendo, ¿vale? Es que declaréis que Sol es una buena madre y que cuida mucho de su hija Luna. Bueno, eso es verdad, pero no. Pero si lo único que tenéis que hacer es contar lo que veis aquí todos los días, ¿eh? La relación que tiene Sol con su hija y decírselo al juez. Juez, pero tú estás loco. ¿Loco qué? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Experiencia. Vehículo propio. Tras idiomas. Movilidad geográfica. Menores de 25 años. Ventas inmobiliarias. Abstenerse. Mayores de 30. Espera, que andes a tala ya que Sol da peando. Ah, entonces, hay que cerrar la tienda para ir al juicio, ¿no? Hombre, claro, sopa y teta no se puede. ¿Teta qué? Eh, que vamos a ver, que sí, que tienes que cerrar la tienda, que no se puede estar en dos sitios a la vez. Vale. Chino, cierra la tienda, Balú y Sunil ir al juicio. Sol, buena vecina. Ahí le has dado buena idea, hermano. Un momento, ¿qué tiene que ver el chino con todo esto? Chino no cierra la tienda, Balú no cierra la tienda. ¡Joder! El chino. ¿Vale? El chino. Seguridad, discoteca. Horario nocturno. Buen sueldo. No, no, no. Esto no lo hace. Oiga. Despierte, hombre. ¿Qué le has hecho? Nada, le he preguntado si podía cerrar la tienda una mañana y... Le ha dado un pasmo. No, como son los dos chinos y lo que se parece. Si chino morir, tu hermano te compra un coche nuevo. ¿En serio? Lástima, chino no morir. Vaya mierda de chino, ¿eh? Coño. ¿Qué? Comercial. Movilidad limitada a la misma ciudad donde vivas. Solo para mujeres con cierta clase social mayores de 25 años. Se requiere buena presencia. Producto de actualidad y de fácil venta. Altas comisiones. Para mujeres modernas. Esta es la tuya. Yo respeto mucho a vecinas. Es buena mujer y buena madre. Siempre trata bien a mi hijo a él. Pero yo no puedo ir a juicio. Mi permiso de residencia acaba en dos semanas. Mi contrato acaba ya. Yo he ilegal dentro de nada si no encuentro trabajo. Ya, pero... Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Una cosa es declarar en un juicio y otra muy distinta es tu permiso de residencia. ¿No? Mi familia vive en Marruecos. Vive del dinero que yo mando. Vive de mi trabajo. Si es sin tener problemas, familia tener problemas, ¿entiendes? Pero es que tú no vas a tener ningún problema. Tú solamente vas de testigo. Yo voy a ayudar a vecina en otra cosa. Lo que ella quiera. Ella me pide y así nace. Pero juicio no. No. Joder, esto se pone cada vez peor. Llamo por el anuncio del periódico. Ajá. Bueno, creo que puedo decir que reúno todas y cada una de las cualidades que describen su oferta. Ajá. Ajá. Un paquete. Ah, yo no tengo que ir a... Ajá. Sí, muy bien, lo he entendido perfectamente. En dos días llegará un paquete y después alguien vendrá a hacerme una entrevista. Eh, Mustafa. No, no, Ali. Esto, Ali, tú me podrías... ¿Podría? No. ¿Qué? No. No, no podrías. No podrías. A ti te llevo un juicio y antes de que testifiques ya te han metido en la cárcel. Hombre, doña, señora, señora, señora. Usted sí va a testificar, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. Bueno, pues por fin, ya tengo a uno. Yo diría lo que usted me diga. No, 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 si esta vez no hay que mentir, solamente hay que decir la verdad, creo. Que es el segundo juicio en toda mi carrera que llega un testigo que no mienta. El primero y este. ¿Espero no meter la pata? No, no, todo va a salir bien. Oiga, usted, usted ha hecho testamento. No. No debería. Jorge, no me toques el pelo. ¿Por qué? Chicos, 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 escuchad. Tengo que deciros una cosa. ¿Qué os parecería si mamá empezara a trabajar? Oh, qué buena idea, mamá. Así mantienes ocupada la cabeza. Fantástico. Qué bien, mamá, qué bien. Así te reciclas, claro que sí. Ay, mamá, mamá. Ha sido la mejor idea que has tenido en tu vida. Yo creo que es fantástico para ti porque eso indica independencia. Bien por ti, mamá. Muy bien por ti. Por favor, todos a la vendo. Gracias. Si no hemos dicho nada. ¿Qué? ¿Y en qué vas a trabajar? En cómo vas a trabajar. Ah. Tú también piensas que soy una inútil, ¿eh? Yo no he dicho eso. No, no lo has dicho, pero lo estás pensando. De hecho, sé que todos estáis pensando que no me van a ofrecer trabajo. Pues estáis muy equivocados. He conseguido un trabajo estupendo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues, ah... No lo sabes, ¿verdad? No has dicho que tienes un trabajo. Sí, 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 sí. Sí, tengo un trabajo. Voy a ser comercial. Voy a vender. ¿Y qué es lo que vas a vender? Sí se puede saber. Juguetes. ¿Juguetes? Juguetes. No. Eso es lo que tú quisieras. Bueno, la verdad, chicos, es que todavía no lo sé. Ah, no sabes lo que vas a vender. Escuchad. En unos días, llegará a casa un paquete con el producto. Para que yo me acostumbre a él, me habitúe. ¿Qué me decís? Bien, bien. Enhorabuena. Vosotros me entendéis, ¿verdad? Sí, mamá. Yo te entiendo perfectamente. Ah, ¿sabes dónde está mi chándal azul? No lo encuentro. ¿Qué vas a encontrar? Es imposible que encuentres nada. Buenas noches, señor. Hola. Vengo a ofrecerme voluntario. ¿Voluntario para qué? Para ayudar a Sol a recuperar a su hija. Me ofrezco a ser testigo. Declararé lo que quiera, señor. Eso está muy bien. Si cree que le puedo ser útil de otra manera, solo tiene que decirlo. Controlo mi cuerpo. Y quien controla su cuerpo, controla su mente. Y quien controla su mente, controla su espíritu. Eh, nada, genial. Soy un soldado de la verdad. Nunca encontrará mejor testigo. Me cabe la menor duda. Eh, pues muchas gracias. Ramiro Sánchez Puente. Pues muchas gracias, Ramiro. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cómo está el patio aquí? Buenas noches. ¡Gracias! No puedo. ¿Que no puede qué? Que no podré ir a testificar a favor de Sol. ¿Por qué? He dicho que no puedo y no puedo, ¿vale? De acuerdo, pero se trata de recuperar a la hija de Sol. No me lo haga más difícil. Estoy segura de que usted podrá devolverle a su hija a Sol. Buenas noches. Buenas noches. ¿Buenos? Sol. Tenemos un problema. La dueña no quiere testificar. ¿Por qué? ¿Tú la has visto salir alguna vez a Corrala? No. Estupendo, es que estar rodeado de locos es algo que me hace sentir muy tranquilo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que estamos jodidos. Un momento. Usted me dijo que es el mejor abogado. Y lo soy. Por eso no te quiero dar falsas esperanzas sobre el resultado del caso mañana. Pero esto lo tenemos que ganar. No tenemos nada. Pero es que yo no entiendo. Pero es que no entiendo. Todo el mundo me conoce aquí. Todo el mundo sabe quién soy. Y todo el mundo sabe y quieren a Luna. No entiendo. Bueno, pues no van a ir a testificar. ¿Vale? El testigo que presentó mi ex marido es un tipo que le conocí en un bar. Es un bar al que yo voy de vez en cuando a bailar. No es un sitio alternativo. ¿Vale? Lo conocí, me cayó bien, me pareció simpático. Me gustó y nos vinimos a casa. ¡Tápate, tápate! Yo creo que tomé más de la comida. ¿No quiero un cafecito? No, por mí no te molestes. Ya sabes lo que me apetece. Pero yo sí necesito un cafecito. Es un bar. ¡Eh! ¡Guau! Necesito un... ¿Qué necesitas? ¿Un encendido? Mecheros. Ya creo que tengo. Usted no me dijo que estaba casado. Y seguramente también tendrá niños, ¿no? ¿Eso qué más da, tía? Seguro que no es la primera vez que te acuestas con un tío casado. Oiga, que si sabía que estaba casada no venía hasta aquí, ¿vale? ¡Cá! ¡Espérate! Espera, estoy separado de mi mujer desde hace meses, ¿eh? Ya no la quiero. Y en cuanto pueda, le voy a pedir el divorcio. Sí, ya sobre todo porque el anillo... Pero no quieres olvidarte ya del anillo, ¿eh? Y ven aquí, no te hagas la estrecha conmigo, que llevas toda la puta noche y calentando. ¿Qué pasa si no me quiero largar, eh? ¿Eh? ¡Lárguese, mierda! ¡Lárguese, lárguese! Le pego en la cabeza y le juro que la mato. Empiezo a gritar como una loca. Vale, vale. ¿Por esto? Fuera. Hay que joderse otra puta noche bailando para nada. Y eso fue lo que pasó. Si usted me quiere creer o no, me da igual. Porque yo a mi hija la recupero por las buenas o por las malas. Y si la tengo que subir a un avión y llevarme a la Colombia, me la llevo. Sol. Necesito tu coche mañana para la mañana. ¡Mierda, coche! ¡Mierda, coche! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sigues sin bajar los precios. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué quiere? Hablar con usted. ¿Hablar de qué? De Sol. No, sobre ese tema no tengo nada de qué hablar. Yo creo que sí. ¿No? Buenos días. Yo voy a ayudar en lo que quiera, vecino. Pídeme lo que quiera. Pero esto no puedo. Lo siento. Vale. Gracias. Póngase en su lugar. Ella tiene una hija que dejará de tener en cuanto usted mañana testifique que mi cliente es una prostituta. Ya, pero ese no es mi problema. ¿Vale? Es mujer. Es su mujer. La rubia. Es su mujer, ¿sí? Es muy guapa. Supongo que ella no sabrá que mañana va a testificar en la vista. Imagínese que me acerco esta noche y le comento que su ideal marido la engaña. ¿Cómo crees que se lo tomará? Usted haría eso. Pase, señora, pase. Hola, Tomás. Hola. Se va de putas, Tomás. Va de putas. Usted no tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer por ganar un juicio. Está bien, está bien. ¿Qué quiere que haga? Usted no le pagó a Sol ni ella le pidió dinero en ningún momento, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué testificó lo contrario? Emilio. ¿Le conoce? ¿Es amigo suyo? No es amigo mío, no. Ese tipo sigue a su mujer a todas horas. Cuando me vio salir del apartamento de Sol me amenazó con una navaja. Me dijo que si no quería que me pasara algo que le hiciera un favor. Por eso es todo, ya lo sabe. Ya. ¿Y qué me dice a mí que usted mañana no va a volver a ratificarse en su declaración? Mire, yo... Yo quiero a mi familia. ¡Oh! Mi experiencia me dice que eso no es suficiente. Pues yo no tengo otra garantía que ofrecerle. ¿Qué? ¿Recibir video india? ¿Video india? No. ¿No? No. ¿No recibir video de tu amada? No, yo no tengo ni una amada. Prometida. Tampoco. Oye, mira, una cosa que te dé claramente. Yo no tengo ninguna prometida, ¿vale? ¿Tú sabes con qué erupía montar este negocio? ¿Con qué, qué? ¿Con qué dinero montar este negocio? ¿Con qué? Con dinero dote amada tuya. ¿Cómo? Sí. Es tu obligación casar con tu amada. ¿Has vendido mi vida y mi futuro por el puto negocio? ¡Te voy a matar! ¿Estás loco? Hogar dulce hogar. A ver, Mustafa. Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ven, ven. Ali, Ali, me tienes que hacer un favor. ¿Un favor? Ven. Abogado. Joder, qué barbaridad. ¿Así estoy bien? No, no, estás estupenda. Claro. Es que quería su opinión. Estaba muy preocupada porque no sabía si esta era la ropa adecuada para el juicio de mañana. Gracias. No, 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 espérame, no. Estás loca. No, no, no. Mira, si tú no puedes ir a un juicio, vas a ir a un juicio y todo el mundo va a tener muy claro que eres una... Pero no me acaba de decir que estoy bien. Sí. No, o sea, no. O sea, que... ¿En qué quedamos? Que no, que estás bien, pero que no. O sea, no tienes otra falda. ¿Qué pasa con esta? Pues no sé, una falda un poquito más, más, más... Larga. Un momento. Un momento. Chc, 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 chc. Hola Tomás Hola ¿Tienes una familia como Dios manda? Me alegro Espero que no me falle mañana Porque no me fallarán, ¿verdad? Claro, claro ¿Claro, claro o qué? Claro, claro que no No, pues habla claro, ¿no? Papá, papá, corre que nos enojamos Vete ahí con mamá, María, hace el favor ¿Estás tu nena? Sí, sí, sí Yo ya me da el macho Bueno, pues venga, hasta mañana No me faltes, ¿eh? No La segunda Papá, mamá ¿Y esto? Muy bien ¡Ay, pero...! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, vecina, que no! ¿Cómo que no? Que no te puedes presentar así en juicio Necesitas algo muchísimo más oscuro, más serio, más discreto, más recatado, más largo ¡Pero qué mamera, hombre! Yo no tengo hábitos de monja en mi armario, oiga, no tengo Me la he pasado todo el santo día, todo el santo día mostrándole a mi ropa Y a usted no le gusta nada, ¡que mamera! ¿Qué quieres que te diga? Lo único que sé es que... No tengo más nada, no tengo más nada Bueno, pues las tiendas están cerradas, ¿vale? Las tiendas están cerradas y mañana la vista es a las nueve Otro Dígame Jorge Jorge, Jorge, de verdad, hijo mío, tienes el don y de algo para hacerlas siempre Escúchame, Ned Claro que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que me acuerdo de lo de mañana, que me acuerdo No, no, pero ahora necesito que me hagas un gran favor, necesito que me hagas el favor, Jorge ¿Ropa de mamá? ¿Para qué? Bueno, tú, tú hazme el favor y no preguntes Papá, ¿te gustas triste de chica? Que no, que no, que no, que no ¿Qué pregunta es esa, Jorge? La última vez que me hiciste a casa, estás vestido con el camisón de mamá Bueno, pero eso ahora no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Escúchame, escúchame, necesito ropa de mamá que sea seria Se lo preguntaré No, 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 a tu madre ni una palabra de esto ¿Quieres que no le diga nada a mamá? ¿Eso es? ¿Quieres que le robe? Que no, Jorge, vamos a ver, se la voy a devolver mañana, ¿eh? Entonces eso ya no es robar Entonces, ¿por qué no quieres decirle a mamá lo de la ropa? Porque no se lo puedes decir, Jorge Pero entonces quieres que le robe la ropa y le minta a mamá Que no, coño, que no, que pareces abogado, Jorge, vamos a ver, vamos a ver, escúchame Yo necesito ropa muy urgentemente para una amiga y mañana se la voy a devolver a tu madre Así que ya no necesitas saberlo, ¿vale? ¿Me oyes, Jorge? Seguro que no es para ti ¡Joder, Jorge! ¿Qué siento, Gisela? Eso no Lo siento, mamá Es que... Yo... Papá Tu padre no se enteró de esto Eso mismo me dijo él ¿En qué quedamos? Tengo que mentir otra vez Esto es asunto mío Pero ¿sabes lo del traje? Yo puedo trabajar Porque tengo estudios ¿Qué? Buenas noches, mamá Parece que no estoy preparado Que no estoy preparado Soy posiblemente el abogado mejor preparado de toda ropa Tengo 14 MDA ¿Qué pasa? Abogado, queremos ayudar Carnaval no era en febrero Queremos ayudarte a recuperar a Luna Hemos pensado mejor y queremos ser testigos Lo siento, Sol, pero yo no puedo llegar ahora con un montón de testigos de última hora Las cosas no funcionan así Pero me ha dicho que no te... Sí, pero vamos a ver Yo tenía que haber entregado hace días la lista de testigos al juez Esto... Esto es el tribunal No lo admite a ninguno Bueno Pero... Igual muchas gracias De verdad A todos No me voy a olvidar nunca Gracias Eh... Dejamos a la... Tribu Y nos vamos Que no llegamos Vale Un adiós Chino Abre tienda No hay tiempo de cambiar Ya empezamos Un adiós L Mi hijo, te debo una. Esta noche te llevo al cine, luego un burger a cenar. ¿Y ya no íbamos en la suite real de tu hotel? Por supuesto, en la suite. Varias veces, varias veces. Me tengo que ir, que llego tarde. Jorge, Jorge. Jorge, ¿dónde andas? ¿Pero qué haces ahí parado, mi niño? Que se afecta de parir al cole de una punta y la mochila. Ya voy. Eso es. Mamá. ¿Qué es un traje serio? Pues un traje serio es un traje oscuro. Bueno, si es de chica lleva una falda así larga, es un traje aburrido. Ups. ¿Dónde demonios se ha metido esta mujer cuánto tiempo tarde en cambiarse, coño? Genial. ¿Pero qué haces vestida así? Yo qué sé, diga que usted... ¿Cámbiate otra vez? Pues claro. Señora, si sale, no puedo volver a entrar. Buenos días. No te pongas demasiado en pie. Sí. Señor retrato, ¿puede comenzar? Sí. Me gustaría llamar a declarar al señor don Tomás Diezgil. Me gustaría saber si mantiene usted su declaración dicha en la vista preliminar del día 13 de mayo, en la que decía que había mantenido relaciones sexuales con la ciudadana colombiana Doña Sol Mesa Cristo, aquí presente, en el domicilio de esta y que a cambio de dichos favores le había usted pagado la cantidad de 100 euros. Señor Díaz, ¿puede contestar, por favor? No, ya no la mantengo. ¿Martá González Beitegui? Sí, soy yo. Es un paquete para usted. Le estaba esperando. Le recuerdo al testigo que si su declaración se demuestra falsa e intencionadamente incompleta, puede incurrir en un delito de falsedad testimonial y este tribunal se vería obligado a denunciarle por ello. ¿Entendido? Bien, ¿insiste usted en desdecirse de lo que dijo en la vista preliminar antes mencionada? Me desdigo, sí, señoría. Bien, ¿puedo continuar? ¿No es cierto que mi clienta, la ciudadana Doña Sol Mesa, se encontraba en el bar conocido como El Som, que tuvo un problema de salud, una bajada de tensión, y usted que estaba allí se ofreció amablemente a ayudarla? Sí, 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 claro, así fue. ¿No es verdad que ella le pidió reiteradamente que usted no se molestara, pero que usted, visto su estado, le dijo que la veía incapaz de andar más de diez metros seguido y se ofreció amablemente a acompañarla hasta su domicilio? Exactamente así, así pasó. Ella estaba fatal. Bueno, a mí me pareció que no podía dar ni dos pasos. Claro, ¿no es verdad que mi clienta no olía a alcohol y que no mostraba síntoma alguno de haber bebido o haberse drogado? No, en absoluto, para nada, no. Ella estaba mal, yo supongo que por la bajada de tensión, nada más. La bajada de tensión, claro. ¿Y una vez en su apartamento ocurrió algo inhabitual? ¿Se le insinuó o le pidió dinero o se desnudó delante suya? No, 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 en absoluto, no. Ella se mantuvo siempre muy correcta. Incluso me dio las gracias por ayudarla. ¿Y no ocurrió nada más? No. ¿Está usted completamente seguro? Sí, sí, completamente. Y no es verdad que antes de salir del apartamento de mi clienta ella le dijo a usted que era un buen hombre, le dio las gracias y le dijo que su mujer debería estar orgullosa de tener un marido como usted. Sí, exactamente eso dijo. ¿Y ese sorprendente cambio en su declaración? ¿Podría explicarnos a qué se debe? Sí, señoría. Cuando salí del apartamento de Sol Mesa alguien me amenazó para testificar lo que testifiqué y que nada tiene que ver con la verdad, señoría. Por casualidad, ¿eh? Por casualidad. ¿Se encuentra en esta sala la persona que le amenazó? Sí. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ajuntese! No, no, gracias. Tengo que acostar a mi hijo. Buenas noches. Vale. Eh, vecina. Te recuerdo que a partir de mañana empiezas a trabajar para mí. En España se empieza a trabajar a las 8. Te lo digo por si te acuestas tarde. Para que lo tengas en cuenta. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Mintiendo! Y si no, ¿cómo he inventado eso? Tuve que tiene mucha magia. Sí, sí. Una que tú. Vive en un patio y su vecina es una niña que se llama Luna y su madre se llama Sol. Y la de al lado se llama Marte, el de arriba Júpiter y los de abajo Saturno... Mira que eres tonto, ¿eh? Mamá, diles que es verdad. Yo no he ido a ver a papá, cariño. No sé dónde vive. ¿No decíais que era un hotel de lujo? Pues era un hotel, pero es donde yo he dicho. ¿Por qué no os venís conmigo? ¿Lo veis? Anda, venga. ¿Por qué no va, Toño? Él no puede estar sin su paparito. Mira, eres una idiota. Venga, basta. Ya. Venga, a tu cuarto. Venga. Pues es verdad. Conika. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Tú no deberías estar trabajando ya buscándome clientes? Ese caballero tan amable es su abogado. ¿Qué tal? ¿Se puede saber qué es lo que te hace tanta gracia? ¡Oiga, joder! ¡Oiga! ¡Qué harto estoy de corrala ya! Vamos, ¿qué hay que ser? ¿Ponerse debajo de mis macetas a estas horas? ¿Es que es nuevo o qué? ¿Oiga, joder! ¿Los han agitado esto en mi barro? ¿Qué dices? ¿Hay algún barro? ¿Hay algún barro? ¡Cuidado, que todos los chinos saben los artes marciales! ¡Y que los llevan en los ejércoles! ¿Qué dices? ¡No me agitado esto! ¡No me agitado esto! Vosotros echas sintonina en la cerradura mía ¿Qué dices? Creo que quiere decir que nosotros le hemos echado silicona en la cerradura ¿Nosotros no hacer eso? Sí, vosotros sí No Yo miro ojo Tú ha hecho Yo tener cosas importantes que hacer Tú enterar Yo saber miro ojo Miro ojo, yo saber Oye, ¿tú no lo has sido, verdad? Te lo enteré, cámper ¿De verdad que es usted su abogado? ¿Y usted? ¿Tiene dinero para pagarme? Pues claro Lo que no sé es qué narices hago aquí Sol, ¿qué hago aquí hablando con este tipo? Estamos aquí por lo de sus hijos, ¿se acuerda? Es que el abogado de Fernando lo ha dejado tirado a mitad del proceso Ah, es verdad Cierto Mis hijos Ya me acuerdo Los hijos, que son terribles Quieren inhabilitarle Quieren decir que no es dueño de sus actos Que es un inútil y quitarle su dinero ¿No? Eso es cierto ¿Qué? ¿Podríamos hablar fuera un momentito? Sol Se espera aquí un segundo Si se acuerda Dime que no ha sido tú lo del... Lo del chino ese Si ha sido yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer el chino? Tú ves muchas películas Kung Fu, hermano Deberías ver películas Bollywood, Bollywood, ¿eh? Oye, Bollywood Tú te crees muy listo, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es triada china? ¿Qué? La mafia china, hermano La mafia china Te voy a explicar una cosita Artículo 200 del Código Civil Son causas de incapacitación Las enfermedades y deficiencias permanentes De carácter físico o psíquico Que imposibilitan a la persona gobernarse a sí misma ¿Cómo lo ves? Fernando está perfectamente bien Perfectamente bien Bueno, vale, se le va un poco la olla Como a todo el mundo Como a todo el mundo no A mí no se me va la olla Vale Está un poco mal Ya Pero sus hijos En vez de cuidarlo Y protegerlo Debes usar el dinero de Fernando Para un lugar en el que lo traten bien Lo que quieren es quitárselo Y dejarlo tirado Mira, mira, mira Como escarpias Estoy conmocionado A ver, condición uno ¿Tiene dinero? Sí Muy bien Condición dos y muchísimo más importante Yo quiero el dinero Ya Quiero que me pague por anticipado No se le vaya a ir definitivamente la olla Y al final acabemos por no cobrar No Yo a él le he dicho Que usted cobra cuando gane el caso Por comisión ¿Cómo? ¿No hay caso? ¿Pero cómo que no hay caso? ¿Cómo me va a decir que no hay caso? ¿Usted no ve que lo van a dejar tirado en la calle? No, a mí que me cuentas No es mi padre El juez en cuanto lo vea Lo manda derechito a un psiquiátrico Y al final yo no cobro ni un euro ¿Y tú? Tampoco Oiga, no todo es dinero en esta vida ¿Sabe qué? Hay cosas mucho más importantes Además En este ¿Nos podemos ir ya? Me estoy meando Vale, vale Un segundito Además En este barrio Solo va a conseguir este tipo de clientes Sí Así que si en los barrios ya se va a ratos No va a trabajar Usted verá Vamos De acuerdo ¿Eh? De acuerdo ¿Cuándo es la vista? Todavía llegamos, ¿no? ¿A dónde? Joder ¿Tú te acuerdas de esta perware? Bueno, me acuerdo de lo que nos contaban nuestras madres, ¿no? Pues esto es lo mismo El mismo sistema de marketing y venta Tú reúnes a una serie de amigas y le enseñas al productor una merienda Así Tan fácil y tan natural A mis amigas Te sorprenderías, Marta ¿Sí? Esto no tiene nada de sordido ni de raro Se trata de juguetes eróticos para parejas estables Para matrimonios aburridos Para avivar el fuego de la pasión, tú ya me entiendes El fuego de la pasión, sí Sí, esto no es solo para hombres y para prostitutas Para gente como tú y como yo Para mujeres que quieren sorprender a sus parejas Y divertirse en la intimidad No me digas que tu marido nunca te ha propuesto jugar algo divertido en la cama ¿A qué te refieres exactamente? A juegos eróticos Bueno, recuerdo que una vez me regaló un picardías así con unas puntillas ¿No pensarás que soy una mojigata? No pensarás que yo nunca he usado uno de estos Oye Es evidente Y así lo vamos a demostrar, señoría Que lo que intenta la parte contraria es inhabilitar legalmente a mi cliente Don Fernando Marías Mújica Los criterios que alegará la parte contraria no tienen ni base científica ni base jurídica Porque mi cliente se encuentra en perfectas Y digo perfectas porque lo conozco bien En perfectas condiciones tanto físicas como psíquicas Asimismo, vamos a demostrar, señoría, que el verdadero interés que mueve a la parte contraria Es controlar y apropiarse indebidamente de los bienes de mi cliente He finalizado Muchas gracias Muy bien, letrado Es su turno Antes de exponer mis argumentos me gustaría llamar a uno de mis clientes El hijo menor de Fernando Marías Señor letrado, cuando proceda podrá usted presentar cuantos testigos quiera Pero ahora no es el momento Lo sé, señoría, pero resulta que esta misma noche uno de mis representados ha sido agredido por su padre El cliente de la otra parte Hijo, ¿qué te ha pasado? Pero, ¿cómo que me ha pasado? Pero es que no lo recuerdas, papá Sabía perfectamente que nos iban a triturar a quien se le ocurre tener un cliente que le da puñetazos a su propio hijo Honoré a eso ¿Ah, no? ¿Y quién lo dice eso? ¿Tú? ¿Tú me lo dices? ¿Te hago? ¿Te presento de testigo? Señoría, aquí le presento a mi perito, bueno, a mi perita, en este caso que es especialista en psicología, en derecho, en psiquiatría Y que tiene brillantísimos trabajos publicados sobre la demencia sedil Bueno, puede que yo no haya estudiado derecho, pero sé perfectamente cuando una persona puede hacerle daño a otra Pues mírelo, oiga Ah, pues entonces nada, podría ir al juez y decirle, señoría, llamo a declarar a mi vecina, sí, la de la milifalda ¿No se acuerda? La que no le ha quitado la vista durante todo el juicio A mí no me falta el respeto, hágame el favor No, y además es que usted no lo sabe, además de tener unas piernas espectaculares, además es adivina, señoría Mídese, deje ese escándalo, hombre ¿Me escucha? Sí Calladito, ¿me escucha? Sí Fernando ha vivido toda su vida en este barrio Y nadie, absolutamente nadie, jamás lo ha visto discutir con nadie, es absolutamente inofensivo, es un buen hombre ¿Tú sabes lo que diría tu querido Fernando sobre todo esto? La verdad es que no me acuerdo de nada de lo que ha dicho mi hijo Lo mejor que puedes hacer es acompañarlo a casa, hacerle las maletas y desearle mucha suerte Porque en cuanto llegue el perito del juez y el perito de la otra parte lo encierran seguro Ni el mejor abogado de España, que soy yo, puede hacer milagros De verdad que no recuerdo nada de lo que ha dicho mi hijo Venga ya Hola, mamá Hola, Lila Hola ¿Ves? Hermano, no problema, no pasa nada, eres un cobarde Vamos a morir Vamos a morir Es tu primer trabajo, tienes que ir bien vestido y aseado Debes ser respetuoso con tu jefe, obediente Mamá, voy a llegar tarde Tú vales, mancheco Yo sé que llegarás muy lejos, que pondrás el mundo a tus pies Y saldremos de este barrio para siempre Viviremos en una... ¡Joder! Coño, pensé que no estabas aquí Dijiste que me dejarías en paz tres meses, tres ¿Pues eliges? Sí, que si recuperaba a la hija de Sol, tú me dejarías en paz tres meses Son tus palabras literales ¿Quiere que no me acuerdo? Pues yo sí Sí, pero soy yo el que se tiene que acordar No me jodas, Ricardo, no me jodas Tienes que cumplir tu promesa ¿Sí? ¿Y si no la cumplo, qué? ¿Eh? ¿Me vas a matar o vas a llamar a la policía? ¡Fuera! ¡Fuera! Estás diciendo que papá nos mintió Que no vive en un hotel A ver, yo lo único que sé es lo que vi ¿Y tú sabrías ir hasta allí? Pues claro Pero no solo Claro que no, iríamos juntos Vale Pero de esto, ni mu a nadie Que sí Venga, coge tu mochila Nena ¿Dónde están tus hermanos? Pues me ha hecho, Toño, que iba a acompañar a Jorge A un partido de fútbol o algo así No, no, no Jorge no me ha dicho que tuviese ningún partido hoy ¿Qué es esto? No Nada Pápeles De tu padre Es por el divorcio ¿Y hoy empezabas el curro, no? ¿Qué tal? Muy bien ¿De qué va? Tiene que ver con... Tiene que ver con... Soy como una especie de asesora Eso es ¿El qué? Gente Ya claro, no serán los patos Yo me refiero que a qué asesora, sobre qué Decoración Sí, la gente es muy insegura cuando compra casas nuevas Y yo pregunto por sus gustos Yo las aconsejo Porque hay gente que prefiere sábanas de hilo Hay gente que prefiere en invierno sábanas de franela Que dan muchísimo calor No, hay gente que le gustan mucho los sofás camas Hay otras que no les va nada Que prefieren una cama grande, redonda ¿Sabes las camas con agua? ¿Estás bien? Sí No 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 ¿Y ahora? Por ahí ¿Estás seguro? Sí Sí